Es que es abrir esta música y tengo ganas de irme de concierto. Nos vamos a ir de concierto, nos vamos a ir a muchísimos sitios, pero sobre todo uno que tienen que tener en cuenta, y ya para afrontar esta última parte del programa, como les hemos dicho en nuestro sumario, es el que tienen el próximo viernes en las fiestas de Trabajo del Camino, en el nuevo recinto ferial de La Era, el Parque de La Era en Trabajo, que van a tener un concierto muy especial. Con el artista vamos a volver a charlar, porque hace ya tiempo. Hace dos años estuvimos en esa gala de verano, Viva el Verano, ahí estuvimos presentando, bueno, que vinieron muchísimos artistas, entre ellos Sergio Dalma, y hoy no lo podemos tener aquí en nuestro plató, porque él tiene otros menesteres, lógicamente está fuera de León, pero, pero, pero lo tenemos al teléfono. Sergio Dalma, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis? Pues acalorados. Te hace mucho calor por aquí por León, madre mía. Así que cuando vengas... Es un verano de mucho calor. Cuando vengas, tueta de manga cortita, ¿eh? Sí. No, pues no pienses que a lo mejor aquí en León, que es un dicho que lo conocen en toda España, que hace mucho frío, también hace mucho calor, ¿eh? Por si acaso tienes previsto traer alguna cazadora o una norac, no digo que no, pero sí una buena manga corta, que estarás más a gusto seguro con el calor de León, pero también con el calor de los vecinos de Trobajo del Camino, porque seguro va a ser un concierto muy esperado para ti, ¿no? Además les vamos a hacer sudar, no por el calor, o sea, además del calor es que les haremos sudar porque venimos con mucha marcha este año. Muy bien. Ahora vamos a hablar de esa gira de 13 tours, pero vamos a hablar de tu disco, 13, el decimotercer disco. Yo no sé si con esto eliminas todo tipo de supersticiones de tu vida. ¿Te gusta el número 13? Bueno, está claro que no he tenido ningún tipo de miedo ni de pudor a la hora de poner 13 porque es verdad que para mucha gente puede ser un número negativo o que da miedo. En mi caso tengo que decir que me ha traído mucha suerte y para mucha gente es verdad que es de buen pario, con lo cual esperemos que en esta gira de conciertos como estamos realizando la gente lo está pasando bien y el 13 para nada es malo. 11 nuevos temas, además con una producción muy cuidada. ¿Cómo es este disco, Sergio? ¿Cómo es este disco el que vamos a encontrar, vamos a escuchar este próximo viernes aquí en Trabajo del Camino? ¿Es el más clásico, el más desenfadado, desenfrenado o el más rítmico? Sobre todo quizás el sonido, la pretensión más clara a la hora de preparar este disco era de buscar claramente un sonido más americano, incluso antes de tener las canciones es lo que pretendíamos. Eso también lo hemos contagiado al resto de canciones e intentamos que este espectáculo que lógicamente está basado en este nuevo disco, también el resto de canciones actualizarlas y que tengan un sonido un poquito más blues, más soul. Estamos viendo ahora mismo tu nuevo single, el segundo single de este disco, el primero ha sido mientras tanto el segundo Cuidaret, estamos viendo con la protagonista de este videoclip, que por cierto es muy conocida entre otros papeles por el papel de actriz en Cámara Café, pero yo he visto el videoclip y dos apuntes, Sergio. El primero, ¿por qué siempre en los videoclips siempre sale un coche de alta gama? ¿Por qué nunca un Peugeot 309? Un Sativita. Hola. Vamos a ver, vamos a bajar un poquito la música, compañeros, del videoclip. Sergio, ¿nos escuchas? Ahora sí. Ahora sí. ¿Escuchaste mi pregunta? Y es que tenemos con caña, ¿eh? ¿Escuchaste mi pregunta? Sí, más o menos que me decías que salía, efectivamente compartía cartel con Ana Ruiz, que ha sido gratificante trabajar con ella. Es difícil, ¿no? Porque a priori siempre cuando tienes que trabajar con alguien que es actriz, y tú evidentemente no lo eres, pues siempre tienes un cierto temor, ¿no? Pero luego la verdad, ella lo hizo muy fácil y creo que quedó un videoclip muy fresco, muy ameno. Tenía además ganas de hacer un videoclip al aire libre, y además para un tema como este, cuidaré que es un tema más rítmico, más rápido, nos apetecía, pues bueno, ofrecer imágenes así al aire libre y también de la Gran Vía, que este año estamos de enhorabuena celebrando aquí en Madrid. Es verdad. Salen imágenes de Los Ángeles y de Madrid, pero te preguntaba que por qué siempre salen vehículos de alta gama, buenos coches, por qué un Peugeot 309 o un Seat Ibiza... Porque ¿sabes qué pasa? Que en los videoclips nos lo podemos permitir, luego en la vida real no. ¡Ah, claro! ¿Sabes lo que he echado yo en falta en este videoclip, Sergio? ¿Qué te falta? Dime. El beso del final. Sí, mucha gente nos lo ha dicho, pero ¿sabes qué pasa? Que como siempre en los videoclips, lo típico del beso, hay una escena que estamos allí, que estamos a punto de darnos el beso y nos reíamos, porque al final la gente está viendo el videoclip y dice, pero al final no se besan. Bueno, pues oye, nosotros hemos dejado a la gente con ganas. Muy bien. Este viernes le recordamos a nuestros espectadores que tienen la posibilidad de disfrutar de este concierto, el concierto que nos va a presentar Sergio Darma en Trabajo del Camino. En las fiestas. ¿Podremos anticipar y podemos anticipar en este momento qué es lo que se van a encontrar todos los leoneses que se acerquen hasta este nuevo arcinto ferial de la era? Bueno, cada concierto siempre es diferente, ¿no? Depende de tu estado anímico, de la gente, pero desde luego lo que está escrito en el guión es que el público sea, participe y forme parte de este espectáculo. Vamos intercalando dentro de lo que es el show canciones de los discos anteriores, desde luego arregladas de otra forma, pero nunca podemos dejar de lado esas canciones, evidentemente dándole protagonismo a este nuevo disco, ¿no? Pero canciones donde quizás este año el espectáculo es muchísimo más rítmico, también es cierto que cuando haces gira al aire libre y en verano es lo que apetece más, es diferente al espectáculo que podíamos hacer en teatro el año pasado, ¿no? Pero sobre todo algo donde la gente realmente salga con buen sabor de boca, habiendo disfrutado y seguramente bailado y saltado, que es lo que pretendemos. Y bailar pegados y separados. Sí, desde luego, hay que bailar pegados y separados, eso es lo que intentamos en el espectáculo, ¿no? Que es como, hay como un pay-bend de emociones, ¿no? Hay una serie de altibajos donde la gente pues llora, se emociona, salta, ríe y eso es lo que intentamos. Desde luego el verano es presta para hacer este tipo de situaciones. Sergio, ¿cuántos discos has vendido ya de este álbum 13? A mí me han dicho que llevamos ya cerca del platino, pero bueno, con lo cual estamos contentos, ¿no? Se me entregó el disco de oro hace unos meses y me siento orgulloso de saber que sigo contando con un público fiel, que dentro de la música es algo complicado, ¿no? Después de 21 años, con lo cual estamos satisfechos porque desde luego a la gente le ha gustado el disco, a mucha gente le ha sorprendido y eso es lo bueno, ¿no? Que cada disco, cada proyecto, nuestra intención siempre es sorprender y esperando gratamente al público. Te ha quitado un año, un año de carrera porque yo tenía puesto 20 años, 21 nos acabas de decir. ¿En qué momento estás, en qué momento de tu vida te encuentras ahora mismo después de tantos años en los escenarios? En un momento yo diría que muy óptimo, ¿no? Porque tienes aquella experiencia y aquella veteranía, pero a la vez tienes un montón de ganas de proyectos nuevos, de cosas que te apetecen todavía hacer, ¿no? Estamos en puertas de preparar un proyecto que llevamos muchísimo tiempo detrás para poder hacer realidad y lo vamos a hacer realidad prontito. Luego estamos a punto de preparar una gira piano y voz por América, con lo cual, pues muchos proyectos, ¿no? Y lo bonito es esto, que pasan los años y cada vez sigues más vinculado, emocionado y con un pacto muy especial con la música. ¿Sabes? Te tengo que decir una cosa, te voy a hacer una confesión de un compañero mío de los 40 principales de aquí, de León, que lo mismo si te la hago me corta el cuello, pero yo creo que como es muy bonita lo voy a decir. Recuerdo que viniste hace un tiempo a una firma de discos y me decía José Manuel Mures, Mures, muy conocido aquí en León, me decía ¿Sabes por qué este hombre es tan buen artista, se le quiere tanto y después de tantos, de 21 años, sigue estando en lo más alto del panorama musical español? Porque es un gran tío, es un buen tío. Yo siempre digo que es el mejor piropo que a uno le pueden decir, ¿no? Dentro del mundo de la música, pues igual que en otros mundos puedes encontrar todo tipo de personas, pero al final lo que siempre tiene que prevalecer es la persona, ¿no? Y la honestidad en el trabajo, pues no tiene que estar reñido. La humildad, ¿verdad? Claro que sí. Se suban los escenarios, pero no se suban las nubes, siempre estás pisando terreno firme, ¿verdad? Nos gusta pisar firme. Y no morir de éxito, que muchas veces dicen que hay que procurar evitar eso, ¿no? Claro. Seguir estando ahí, pero tampoco... A veces puede ser... Yo lo comparo con el tequila, el tequila es una alquilada buenísima, yo he sido buen bebedor de tequila, sobre todo cuando voy a México, pero si te excedes un vasito de más, te puede tumbar, ¿no? Y el éxito es un poco así. Muy bien. ¿Qué te parece, Sergio, si te planteamos, porque hemos abierto nuestro foro, el que tenemos en Facebook, Leones Así es nuestro perfil, hemos pedido que nos hagan preguntas que luego, por supuesto, para podértelas trasladar y hemos recibido bastantes, pero yo creo que nos vamos a quedar con dos o tres. Con dos o tres, sí. Sergio, antes una pregunta, ¿tú tienes Facebook? Sí, sí, claro. Pues nos puedes agregar, Leones Así Magazine. Pues claro, lo he intentado, claro que sí. ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día uno tiene ya, con las redes sociales, tiene que estar actualizado, ¿no? Aparte que tengo un hijo de 14 años, que es el que también me mantiene, pero es verdad, en ese aspecto todo ha cambiado desde que empezamos en esto de la música y a cuanta más gente puedas llegar, mejor. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. ¿Sabes qué pasa? Que nos han llegado muchísimos correos electrónicos, bueno, mensajes al Facebook también, que nos hablan y nos preguntan sobre tu magnífico aspecto físico. Y hemos elegido solo uno, ¿eh? Que es de Sandra Montiel Magariño, que dice lo siguiente. Me gustaría que le preguntaréis, ¿qué hace para estar cada día más atractivo? Es como los buenos vinos, mejora con los años. Me encanta. Oye, qué bueno, me encanta que me manden estos piropos. Pues a lo mejor es porque soy buen bebedor de vino y el vino me mantiene bien. No, es sentirse a gusto consigo mismo, hacer un mínimo de deporte. Yo soy de aquellos que me gusta la buena mesa, soy buen amante de la comida y los vinos. Pero sí, sí me mantengo. Intento hacer algo de deporte para mantenerse uno bien, sí. Otra pregunta. Alicia García nos dice, ¿qué conoces de León? Te transmite. ¿Qué conoces de León? ¿Hay algo que te interese de esta ciudad? Supongo que será difícil, pero si lo pudiéramos resumir, podrías hacer un recuento de todos los conciertos en los que has estado y de todos ellos poder sacar lo más especial para poder dar una respuesta a Alicia García, que nos ha escrito en el Facebook. Pero a todos vosotros y Alicia, es algo que frecuentemente y desgraciadamente ocurre, ¿no? Gracias a este trabajo he tenido la oportunidad de visitar un montón de ciudades españolas y de otros países. Y al final te das cuenta que no conoces prácticamente nada de esas ciudades, porque estás unas horas nada más trabajando, ¿no? Con lo cual, si algo puedes conocer es a través de la gente y a través de la gastronomía, que a veces, pues sí puedes conocer bastante una zona. Pero desgraciadamente como turista no he tenido mucha oportunidad de poder visitarlo. Bueno, te invitamos. Nosotros te invitamos a que vengas cuando quieras, ya lo sabes. Esa palabra. Y el último mensaje es de Patricia Luengos Campelo. Y dice lo siguiente, atención Sergio, yo he estado en firmas tuyas, aquí en el Corte Inglés de León, y me has parecido muy simpático. Me gustaría conocerte en persona. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sería tu noche ideal con una chica? Que conste que no son preguntas que nos hemos inventado. Están en Facebook, ¿eh? ¿Cuál sería la noche ideal? Oye, mira, yo considero que para estar con alguien ayuda un buen vino, compartir un vino con alguien creo que es muy importante. Me gusta cocinar, con lo cual podría preparar algo de cena, rico, y hablar. Para conocer a alguien lo importante es una buena conversación. Dice, también preguntaba, ¿qué tiene que hacer para poder conocerte? Que le encantas. Pues eso es más complicado porque siempre por cuestión de trabajo estamos poco tiempo, ¿no? En todos lados. Pero ojalá, a veces en las firmas de discus, aunque sea por poco, en poco, una franja de tiempo muy corta, te da la oportunidad de conocer un poco más a la gente, ¿no? Pero sí a veces resulta complicado. A mí también a veces me gustaría a lo mejor charlar más con mi público y conocerles un poquito más, claro. Oye, Sergio, ya que dices que te gusta el vino, te voy a preguntar, esta es una pregunta más personal de nosotros dos. ¿Te gusta, conoces primero la variedad que tenemos aquí en León, el Prieto Picudo? Sí, sí, claro. ¿La conoces? ¿Qué te parece? ¿Cómo te llena la boca? Cuando a veces me dicen, ¿y qué vino te gusta? ¿Son montano? No, yo soy buen bebedor de vino, lo cual no quiere decir que sea un entendido de vino, pero sí soy un buen bebedor de vino, me gusta. Además, es algo sagrado cuando voy a un sitio, en el catering, en un concierto siempre pido vino, y una botella de vino de la zona, con lo cual, ya te digo, soy buen bebedor de vino, y cómo no, este viernes voy a beber vino de la tierra. Pues tenemos que llegar incluso, si podemos, hasta una cajita de algún vino de aquí, de la tierra, para que te lo puedas llevar a Madrid o Barcelona. Sergio, ya para terminar, ya para terminar, después del concierto de Trabajo del Camino, más conciertos, así que nos puedas decir. Sí, nos vamos, al día siguiente nos vamos a Antigua, a Toledo, y luego el domingo viajo para Italia, y estamos allí hasta mediados de agosto, preparando un proyecto muy bonito que espero que pronto salga la luz. ¿Y nos puedes adelantar algo? Es que es algo, ya te digo, volvemos a grabar en Europa, volvemos a grabar en Italia, con un productor muy importante, y es algo que yo creo que a la gente le va a gustar, a todo tipo de público. ¿Tiene algo que ver con Marta Sánchez? No, 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 lo de Marta se hizo ya hace un tiempo, que además quedó precioso. No, esto es un proyecto mío, sí. Vale. Muy bien, Sergio. Oye, una cosita, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde te hemos pillado? Estoy en Madrid, porque vine de ver a la familia y voy a estar, nada, dos días escasos en Madrid, y un cuyo tal vez en carreteras. Y te vienes para acá. Muy bien. El viernes, no se olviden todos ustedes que en trabajo, en trabajo también lo tienen el concierto de Sergio Dalma, en el nuevo recinto ferial Parque de la Era, y con nosotros ha estado el artista que va a estar, como os digo, este próximo viernes aquí con nosotros. Sergio, muchísimas gracias y mucha suerte con 13. Besitos, chao. Gracias.